Con mucha, mucha emoción, recuerdo ese 5 de octubre de 1988. Había pasado tanta agua bajo el puente. Tantas personas, mujeres, hombres, habían luchado con ahínco, con pasión y convicción porque terminara la dictadura cívico-militar. En las poblaciones, miles de hombres y mujeres habían salido a protestar, arriesgando sus vidas, habían salido a tocar sus cacerolas y a buscar las mil maneras de derrocar esa dictadura que nos tenía acongojados, apresados, asustados. Los partidos políticos, ciudadanos, ciudadanas, los estudiantes, las estudiantes. Mucha gente había caído en el camino. Gente asesinada, torturada, artistas también. Fueron perseguidos, se quemaron carpas, se cerraron teatros. Había un apagón cultural tremendo. Y ese 5 de octubre estaba apriñado de todo eso. De miles, de miles, de miles de voluntades, de corazones latiendo. Había pasado tanto y tanto.